Y aunque lo nuestro esté prohibido y que digan que es indebido Contigo quieras nena Tus padres no se enteran Que yo te espero afuera Toda la noche entera Que lo que ya ni gente, aquí estamos grabando con Dain el temático El nuevo tema, nadie se entera Pronto ya lo verán y lo escucharán Así que espero que les guste este material Usa Dain el temático, con el nuevo tema, nadie se entera Nena, tus padres no se enteran Que yo te espero afuera Toda la noche entera Que yo te espero afuera Aquí acabando de grabar el nuevo tema Nadie se entera, Merengue Mambo Que viene muy pronto Estamos haciendo lanzamiento este 4 de mayo en el IG Así que esperamos a toda la gente allá También estaremos haciendo rumba colombiana Celebrando el mes de las madres Para que estén todo el combo Y toda la gente colombiana y latino Que se peguen para allá Tu sabes, hay nuevo temático Que yo te espero afuera